Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Este viento tan alegre, ser feliz es lo que quiero. Voy camino hacia Belén, en mi burrito sabonero. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres, y otros van llorando. Correla, 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 correla paia, correla, 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 correla paia, que ha llegado el niño de la Navidad, que ha llegado el niño de la Navidad. ¡Wee! RCTV. Le Pone Sazón. En Navidad y en Año Nuevo. Le Pone Sazón. Somos RCTV. Le Pone Sazón. Pa'lante, vamos pa'lante. Le Pone Sazón. Tú sabes que yo siempre estoy contigo. Contigo, 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 RCTV. Yo, pues yo. Llego la parraja, que fue el laguinaldo. RCTV. Decía Puyán. Hoy ya llegó diciembre, y la noche es buena. Sigue el compromiso con mi Venezuela. Somos RCTV. Siempre al lado de la gente. Porque este amor es pa' siempre. RCTV. Eh, somos RCTV. En las buenas y en las malas. Porque este amor no se acaba. Eh, RCTV. Eh, eh, eh.